Ser joven no es delito. Como ser mayor tampoco es delito. Lo que es delito es delinquir. Mayor o no. ¡Aplausos! No dejemos que nos confundan con eslóganes. Que nos confundan con el envase. Vayamos al contenido. Acaba de irse el Uruguay, el ex presidente de España, Rodríguez Zapatero. Que ayer les tuvo que explicar a otros de otro partido. Que venir a contar experiencias buenas, que venir a contar experiencias que dieron resultados, no es ni de conservador ni de progresista. Es sencillamente hacer lo correcto. En España, en la década del 90, resolvió subir la edad de imputabilidad. Estaban 16 años. Y alguno apareció y dijo, vamos a llevarlo a 18. El resultado fue muy malo. Tan malo fue, que en la década pasada, resolvieron de vuelta volver a un sistema distinto al que tenían. Volver a un sistema que penalizara a los menores de 14 y 15 de una forma, y a los de 16 y 17 más duramente. Creando un instituto de rehabilitación del menor. ¿Les suena? Esto no se nos ocurrió a nosotros, porque resulta que un día dijimos, uy, vamos a perseguir a los jóvenes. No. Sencillamente porque fuimos a ver qué es lo que hacen los países, qué hacen las cosas bien. y España en esta materia está entre los mejores de Europa y Europa está mucho mejor que Latinoamérica. No es ni de conservador ni de progresista. Es estar a favor de hacer las cosas bien. Ese es nuestro plebiscito. No dejemos que nos ganen el lado de la cuerda diciéndonos todas las cosas que dicen. Que no la bajan. Que ser joven no es delito. Que la carrera. No. Digamos bien claro que queremos no tener más estos testimonios que estamos mostrando. Que son crudos. Que son duros. Pero que son reales. Porque es muy fácil. Pero muy fácil. Desde la comodidad, desde donde uno vive, dar la clase a los que sufren estas cosas. Desde la comodidad, de un lugar con seguridad, con rejas, protegidos. Decirles no, no hay que hacer esto. Hay que ponerse en los pies, en el lugar de esa madre, de ese padre, de ese quiosquero que estuve el otro día allá en Villán y Lecoc, con doble reja en el quiosco. Porque los que más sufren la inseguridad no son los que hacen las cosas ahí de ser joven y todas esas cosas. Los que sufren la inseguridad son los que menos tienen. Y en este partido siempre nos hemos ocupado y nos ocuparemos los que menos tienen. Y hoy los que más sufren la inseguridad son los que menos tienen. ¡Gracias!